Vamos a comenzar a bailar sabroso en ese bonito programa Quiero a los muchachos que saquen a la mujer a bailar Sáquenla a bailar, desquiten ese boletito de 25 dolaritos Y saquen a la mujer a bailar en ese bonito programa 1, 2, 3, 4 Vamos a bailar Viene el sabor, viene el sabor, viene el sabor, viene el sabor Una chicha cumbia ¿Qué es sabor? La voz, joven, di nicho Así rescamos En ese bonito programa Y, la voz, viene el sabor, viene el sabor, viene el sabor ¡Eso en el sabor! Toda la banda El show, mito ¡Baila de sabroso! ¡Safo! 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 ¡Sonido chamelea! ¡Y famoso del barrio! ¡Y famoso Alexito! ¡En ese bonito programa, eh! ¡Baila de sabroso! ¡Qué sabor! ¡Ya grabando! ¡En el de más cachondo! El Juanito Life Juanito Life Presenta Con la rica tropeza La de la vuelta Sábado El sonido rítmico Vamos a bailar Marqueando la diferencia Sonido Chandelé Chula tropeza Chula tropeza Toda la vuelta El sonido sí La oración es posible Juin Chaballón Sabo La voz joven de Nuyo Sonido Chandelé Bien rítmico Bien rítmico Hay que pagar el chile frito La barra de Veracruz Ya lo sacan Bien rítmico Bien rítmico Sabo Ahí está para la prima del Mibonki Ay, ay, ay ¿Qué? 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 Sonido Chandelé Bien rítmico Bien rítmico Bien rítmico Que bonito Rola Rábales sabrosos El Juanito Lai En este más cachoto Que se vean perrones las camisas, mi Mibonki Que se vean perrones La voz joven de New York Sonido Chambelay